¿Qué pasa con la asamblea? Terminaron de apoyarnos porque no les quedó otra. ¿Es de la UAM? Sí, sí, totalmente, de nuestro gremio. Nos terminaron apoyando en esto. Que a ver, hay una realidad que estamos pasando más de 3.000 familias, ¿no? Estamos hablando de sueldos muy bajos, salarios totalmente diferenciados. Hay gente de 12, 15 años que se asemeja a sueldos de gente que está hace un año. Entonces hay como una disparidad enorme en los sueldos. Entonces básicamente se arranca por el reclamo que nosotros se nos han congelado hace mucho tiempo nuestro sueldo. Hace más de 3 años que sucedió eso, el congelamiento. ¿Hace 3 años no tienen aumentos? No, en realidad nosotros tuvimos un congelamiento hace 3 años, muy heavy, para todo lo metalúrgico, ¿no? Por la crisis y todo, un montón de cosas. ¿Y qué pasó? O sea, es de vivo conocimiento la inflación que hemos tenido todo este tiempo. Claramente que las paritarias eran un cabo de risa para el empleado, ¿no? Estábamos hablando de porcentajes muy bajos, 11%, 12%, que en sí ni siquiera impactaban nuestro básico, ¿no? Nos daban bonos, que esa era otra realidad muy chistosa, ¿no? Bueno, esta medida se tomó en sí porque cuando se llamó a asamblea, ¿no? Fue para informarnos lo que nos ofrecía la empresa, que era el 20% en dos tramos, ¿no? No, claramente ninguno, estuvimos de acuerdo. ¿El 20% nada más lo ofrecieron ahora? El 20% en dos tramos, el 12% en abril, el 8% en el mes de mayo, ¿no? Dicho sea de paso, el sueldo de abril ya hemos cobrado, ¿no? Así que, bueno... Para entender el número, si bien es meterse en su bolsillo, pero digo, ¿cuánto es lo que están ganando los operarios nuevos, los de menos? Los operarios que recién ingresan entran con un sueldo de 130.000 pesos aproximadamente, ¿no? Bueno, yo en mi caso tengo dos años y gano 142.000 pesos. He hecho, mira, asemejándote también y poniendo en manifiesto que no puedes faltar si te enfermas. Yo estoy enferma, imagínate, hace tres días. Ahora, claramente no puedo faltar porque te sacan el presentismo, te sacan días, o sea, no puedes retirarte si tenés que hacer un... Porque te sacan mucha plata y si ya ganan 140.000 pesos, imagínate si te siguen descontando plata. Pero bueno, no nos desviemos del tema, del punto central que es... Lo que nosotros pedimos es esto, por favor, que nos reconstruyan ese sueldo que no han congelado. Nosotros no podemos seguir viviendo con 140.000 pesos, ¿no? Eso es lo más tristísimo que da y la gente dice, lo único alimento que tengo es lo que como en la fábrica. Sí, es una realidad de mucha gente, ¿entendés? Hoy, bueno, ya empiezan a tener, a sumar también desde otros lados, UTEF, desde ATE también, dijeron que empiezan a apoyar esta protesta. Ante esto, ¿tuvieron alguna respuesta de parte de la empresa? ¿Algún pedido de acercamiento? Mira, hasta ahora lo que tuvimos fueron, enviaron la respuesta de la empresa. A ver, nosotros sabíamos que el jueves, cuando tomamos la decisión de hacer esto, sabíamos que iba a haber represaria, ¿no? Una de las represarias son que mandaron 200 despidos, ¿sí? Todos somos lo de planta 5 prácticamente en este momento, hay varios de otras plantas, ¿no? O sea, donde se inició. Sí. Así que varios de nuestros compañeros que estamos acá, ya tenemos la carta de despido. Pero, tristemente, lo que sí, les resumo lo que dice la carta de despido, es que los supervisores han pedido de que volvamos a nuestros lugares de trabajo y nosotros no hemos accedido. Claramente, eso era mentira, ni un supervisor se metió en ese momento, ninguno intercedió, nada, dejaron que nosotros tengamos que hacer lo que hicimos. Pero, bueno, esa es la realidad, eso es lo que está pasando ahora, hay 200 despidos, en estos momentos seguramente va a haber más. Pero nosotros estábamos preparados para esto, claramente sabíamos que esto iba a pasar y la empresa está en todo su derecho de accionar de esa manera. Así como nosotros estamos en nuestro derecho de pelear por nuestro salario digno. O sea, ahora a lo de la lucha por el sueldo, ¿se le suma también la reincorporación de estos 200 empleados? Totalmente. Sí, nosotros, lo que en realidad, cuando se arrancó el pario, había tres ejes muy importantes que pedíamos, ¿no? La recomposición salarial, ¿no? La categorización a varios de nuestros compañeros, porque lo que tiene la fábrica que está, tiene una estructura de empleados que, por ejemplo, yo tengo un cargo distinto al de mi compañero que está en línea, ¿no? Y tengo responsabilidades. Te doy un ejemplo, un clasificador de materiales, ¿no? Que tiene a cargo seis líneas, pero cobra como un operario normal, por decirlo de alguna manera. Diferenciación. Totalmente. Entonces, también exigimos eso, la categorización a compañeros que por ahí también ingresan con algún título y no le reconocen. Y la gente que todavía no es efectiva, hace muchos años, hay gente que está hace 15 años y todavía no es efectiva. ¿Saben cuánta gente más o menos? No, no. La verdad que decirte el número exacto te mentira. Pero son muchos. Sí, son muchos. Muchos compañeros que no son efectivos. Y eso nos corresponde por ley. Entonces, no estamos pidiendo algo que no nos corresponda. Esa es la realidad. Entonces, no estamos pidiendo algún disparante. Tener un sueldo donde, digamos, podemos pagar un alquiler. Yo pago un alquiler de 120.000 pesos, lo cual mi sueldo es 140. Claramente trabajo en otro lado, porque si no, no puedo vivir. Pero nada más que eso. No queremos pedir algo o una locura a la cual sabemos que ellos no pueden acceder. La fábrica sabe, ¿sí? Y que puede y debe. ¿Entendés? Nosotros producimos más de mil celulares por día. Yo en mi caso estoy en el sector de celulares. Entonces, sabemos lo que vale cada celular. Sabemos que ellos cuentan con la posibilidad. Entonces, lo único que pedimos es eso. Está bien, hay trabajo para la gente. Es verdad. Siguen metiendo gente que tampoco entendemos el por qué. ¿Entendés? Porque siguen ingresando gente a trabajar con ese sueldo tan miserable. Gracias por ver el video.